el descenso migratorio con Estados Unidos, pero les voy a decir una cosa, entiéndanlo así, que cada quien rece por su santo, ¿qué significa? Yo aquí voy a rezar por mi santo, que recen por su santo, en otras palabras, aquí vamos a tratar de proteger a los hondureños, este programa no es de negocio ni nada, vamos a proteger a los hondureños y vamos a irlos ubicando qué deben hacer en Estados Unidos. Este fue el tema, Gladys. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Montesquieu, escritor y político francés, comunicación adictal, la infracrita secretaria por ley del juzgado de letras seccional de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, al público en general y para los efectos de ley hace saber que en fecha 30 de marzo del año 2022, el abogado José Tomás Flores Sánchez, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Banco da Vivienda Honduras S.A. da Vivienda, presentó ante este juzgado demanda por la vía de la ejecución hipotecaria contra el señor Víctor Daniel Alzate Castañeda, mayor de edad, colombiano, con número de carnet de extranjero residente 01-1709-2018-02006, de quien se desconoce su domicilio y se desprende del juicio que el demandado señor Víctor Daniel Alzate Castañeda se le ha buscado librando los oficios respectivos a registro oficiales, organismos y colegios profesionales, entidades y empresas que puedan dar información de su paradero, pero no se ha podido lograr ninguna información. En consecuencia, se ordena efectuar comunicación mediante edictos procediendo a realizar el requerimiento de pago al señor Víctor Daniel Alzate Castañeda para que pague o consigne en el acto de requerimiento judicial a favor de Banco da Vivienda la suma de 1.565.006 lempiras con 67 centavos, más los intereses pactados desde el año 2022 hasta la cancelación del préstamo o la subasta del bien inmueble dado en garantía, más las costas de la ejecución, con la advertencia que si no paga o consigna en el juzgado la cantidad reclamada con sus intereses normales y moratorios y las costas del juicio, se le embargarán bienes suficientes para que con su remate el ejecutante sea satisfecho en su pretensión a fin de que dentro de los 30 días siguientes a esta publicación proceda a presentar oposición. Publíquese comunicación en un diario impreso y en una radio emisora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces con intervalo de 10 días hábiles, quedando la copia de la demanda y de sus anexos en la Secretaría del Despacho a la Orden del Demandado. Catacamas Olancho, 10 de abril del 2023. Grupo América, un corazón que se escucha en toda la nación. ¿Quieres la información veraz, confiable e imparcial? Somos Radio América, la voz informativa del pueblo. ¿Buscas música urbana? Ultra FM. ¿Clásicos en inglés? Por supuesto, los tenemos en Super 100. ¿Quieres música popular? Radio Moderna. ¿Clásicos en español? Radio Universal. En la zona sur, Radio Valle. En el norte, Radio San Pedro. Y en el litoral atlántico, Estéreo Ceiba. Pero, ¿y el contenido digital? Búscanos en todas nuestras redes sociales como Radio América HN y nuestra página web www.radioamerica.hn. ¿Quieres contenido exclusivo? Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos en todo el país y nuestro contenido llega a todo el planeta. Somos Grupo América. Más que un grupo radial y digital, somos una familia mundial. Aviso de citación. El Tribunal de Sentencias a la primera de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el expediente número 247-2022, cita a los señores Alan Josué Pineda Rodríguez y José Sebastián Serrano para que se presenten ante el Tribunal para Juicio Oral y Público el día 5 de junio de 2023 a las 9 de la mañana. San Pedro Sula, Cortés, 26 de mayo del 2023. No te compliques por el dolor y el estrés. Mejor toma Aliviol Flex. Una sola tableta alivia la atención y relaja tu cuerpo. Bote el estrés con Aliviol Flex. Un producto más de Infarma. Bienvenida a sus consultas a través de las redes sociales. Facebook.com pleca orientación legal y Twitter arroba orientación legal. Edicto judicial. La infracrita secretaria adjunta del juzgado de letras de familia del departamento de Cortés a la señora Belkis Vanessa Aguilar Aguilar, en su condición de demandada en la presente diligencia, hace saber que este juzgado de demanda de divorcio por la vía del proceso declarativo abreviado no dispositivo, promovida por el señor José Ariel Munguía Medina, contra la señora Belkis Vanessa Aguilar Aguilar, con número de identidad 0501-1989-11746, dictó auto que dice, juzgado de letras de familia del departamento de Cortés en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los 23 días del mes de junio del año 2021. Abogada María Teresa Jiménez Ramos, juez de este juzgado, en el uso de sus facultades y en el nombre del Estado de Honduras, dicta la presente auto que dice, tercera parte dispositiva, en atención a lo expuesto, decido 1. 2. Emplázase por medio de dictos a la demandada señora Belkis Vanessa Aguilar Aguilar, con número de identidad número 0501-1989-11746, para que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir del día siguiente de la última publicación, proceda a personarse en juicio y a contestar por escrito la demanda de divorcio por la vía del proceso declarativo abreviado no dispositivo, incubada en su contra por el señor José Ariel Munguía Medina, haciéndole la prevención que si no contesta dentro del plazo concedido, se le tendrá como rebelde, y a su falta de personamiento en el juicio no impedirá la continuación del mismo. 3. Asimismo, que la Secretaría del Juzgado proceda a fijar en la tabla de avisos de este despacho judicial copia de la presente resolución mediante la cual se ordena al emplazamiento por medio de dictos de la demandada señora Belkis Valneza Aguilar Aguilar, con número de identidad 0501-1989-11746. 4. Que la Secretaría del Juzgado proceda a expedir el edicto correspondiente y el que contendrá la parte dispositiva de la presente resolución para que a costa de la parte demandante se publique el mismo con carácter visible, por tres veces con intervalo de 10 días hábiles, un diario impreso y una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional. Lo anterior, con la finalidad que la demandada señora Belkis Valneza Aguilar Aguilar, con número de identidad 0501-1989-11746, se persona en juicio a contestar la demanda de divorcio promovida en su contra. 5. Modo de impugnación, sello y firma, abogada María Teresa Jiménez Ramos, juez de letras. Sello y firma, abogada Katia Orisel López Benítez, secretaria adjunta. San Pedro Sula Cortés, 9 de noviembre del año 2021. Radio América también está en nuestros canales digitales. Más de 7 millones de personas ven el contenido de Radio América en nuestras redes sociales, con más de 46 millones de impresiones mensualmente. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio América Honduras. Donde estés y en cualquier momento, infórmate con nosotros. Inicia nuestro espacio de preguntas y respuestas. Comienza la asesoría legal. Continuamos con su programa Orientación Legal. Si olvidaste tu billetera en el taxi, respira profundo. Ya llegó el nuevo Serenervon en cápsulas para mejorar tu memoria y concentración, y así el estrés será lo único que olvides. Serenervon activamente. También te recomendamos que utilices la nueva pastilla mentolina que sirve para eliminar virus y bacterias que están en la boca y la garganta, que es donde se aloja el virus del COVID. Yo para cuidarme chupo las nuevas pastillas mentolina que sirven como desinfectante en mi boca con el sabor refrescante y mentolado. Bien, tenemos preguntas, abogado, que llegaron muy temprano. Le vamos a dar lectura en este momento. Es una pregunta bastante amplia y nos dice saludos cordiales, abogado. Soy Wilberto, de 29 años. Escribo para pedir asesoramiento de su parte. Yo trabajé en un kiosco ubicado en uno de los centros comerciales aquí en San Pedro Sula. Trabajé de marzo hasta agosto 2022 y fui despedido sin explicación. Recibí una llamada del jefe 20 minutos antes de la hora de salida para avisar que ya no me presentara a laborar y que solo me pagaría los 15 días trabajados de agosto, ya que él no pagaba derechos laborales. Por lo cual, me fui al Ministerio de Trabajo a investigar y me hicieron un reporte o una denuncia para llegar a un acuerdo y que me pagara las prestaciones laborales. Pero aquí no me ayudaron ya que hablaron con el abogado del dueño y del Ministerio de Trabajo. Solo me dijeron que no tenía derechos y que aceptara el pago de la quincena. Esto me molestó mucho ya que me sentía burlado, por lo cual me fui para el consultorio legal gratuito de la Universidad Privada en San Pedro Sula y aquí me explicaron que mi caso sí procede, pero se me ha atrasado por los diferentes huelgas que han tenido el Ministerio Público. Y ahora me tienen el caso en un emplazamiento desde abril. Si me ayuda, cuánto tiempo dura o qué puedo hacer o quién, con quién se habla para agilizar estos trámites. Y también si usted cree que estoy haciendo lo correcto, ya que no puedo pagar un abogado privado. Gracias por su apoyo y tener este programa que es de mucha ayuda. Bien. Algunos abogados de San Pedro Sula tienen mala fama y la fama es de pícaros, lanas. Por eso los acribían a balazos en cualquier calle. Así es esto. Este hombre que ha llamado de San Pedro Sula, le voy a explicar qué debe hacer. El hombre no le da el salario. Ay, déjelo. Con él no tiene nada que hablar. Usted tiene que hablar con el dueño del circo, no con los payasos. Lo despidió. No hay problema. Pero tiene que pagarle el preaviso también. Artículo 116, Código de Trabajo. No hay problema. Si usted va a la procuraduría, y lo voy a hacer es en palabras sencillas, y uno de estos le hace una mala jugada o mala pasada, hay que denunciarlo criminalmente para que vaya a pagar a la cárcel la osadía. En otro caso lo van a matar. Háganle eso a un olanchano. Hágaselo. ¿Sabe qué me dijo alguien de Olancho? Gente como esta, dice. ¿Qué hacen estas triquiñuelas? De aquí los mandamos con los algodones en la nariz para Tegucigalpa. ¿Me entendió, Gladys? Así es. Así me dijo. Vamos a observar el nombre del bar. Doña Graciela vende valores allá en Juticalpolancho. En Olancho venden valor los que no tienen valor. Tiene que pagarle. Mire, ¿cuál es el procedimiento? Ir a la procuraduría del trabajo de San Pedro Sula. Citar al patrono. Si no llega, es problema de él. Usted rece por su santo. Lo citamos. Mire, Gladys, yo he hablado con abogados aquí en la secretaría, aquí y en otros otros países, debe ser otros departamentos. Yo he hablado con los abogados. Nosotros somos lobos de la misma loma. O, como dicen en el lago, pericos del mismo piñal. Le digo, abogado, arreglémonos acá. Fíjese que un alcalde de Gracia no quiere pagarle las prestaciones a los trabajadores. No hay problema. Entonces, en primera instancia, fallan a favor de los trabajadores. Él se va en apelación. ¿Y sabe qué le dijo a los trabajadores? Me voy a ir a casación. ¿Por qué cree? Porque cuando salga la casación, que la van a ganar los trabajadores, porque el código de trabajo está hecho para los trabajadores, no para los patronos. Va a ser una millonada. Pero él ya no va a estar ahí. Entonces, me parece que si somos así en este país que entre nosotros nos odiamos. Miren, los gringos tienen ese patriotismo. A mí me encanta eso. ¿Ha visto? Ponen las banderas ahí afuera. Y el día que ponga la bandera yo en mi casa, va a ser azul profundo. No esa bandera que está ahorita desteñida. A mí no me gusta la bandera. No, va a ser azul profundo, como era antes. Entonces, a él le digo, tiene tiene que citar al patrono. Y una vez que levanten el acta y no hayan una conciliación, demándelo. ¿Sabe por qué? Porque al final, y que se vaya a casación, vamos a ver los abogados que tenga el patrono. Si se va a casación, usted va a terminar embargándole todo lo que tenga, menos la cama. Así lo dice la ley. Aquí en Tegucigalpa se juega en grandes ligas, amigos. Aquí el que el abogado que se duerme, aquí lo despiertan. Así es esto. Vamos, gracias. Bien, abogado, tenemos más comunicaciones, personas que han estado enviando sus preguntas también muy tempranito. La terminación veintidós cero seis nos dice, buenos días, abogado, quiero hacerle una consulta. Somos nueve hermanos. Mi papá falleció y dejó sus propiedades a nombre de mi hermano mayor. Pero resulta que mi hermano menor es quien hizo la reparación. La repartición. Repartición. La repartición. Sí. Sí. Como como a él se le antojó. Él se quedó con la mayoría, la casa, dos carros, todo el ganado y más de veinticinco manzanas de terreno. Y la parte que le correspondía a mi mamá la puso a nombre de él. A mí solo me dieron dos punto cuarenta y dos manzanas de terreno y dos manzanas que no tienen documentos. Ya se hicieron las escrituras, pero todavía no han salido. Cree que todavía se pueden hacer, se puede hacer algo al respecto, abogado, o ya no se puede hacer nada. Y aparte, dice la abogada que nos hizo las escrituras, está del lado de mi hermano. ¿Qué podemos hacer? No, no es que esté del lado. A él le pagan por hacer eso. Un abogado no somos jueces. En esto del derecho, Gladys, le voy a decir a este muchacho, a este muchacho lanchano debe ser, me imagino, o sureño. En esto el derecho no es. Él me pregunta, ¿y usted cree abogado? ¿Qué puede hacer? En derecho no existe eso. Usted cree abogado. O yo me imagino en el derecho, o está con Dios o con el diablo. No puede estar con los dos. Dele mi número telefónico. Dele mi número telefónico. En ciertos aspectos, hay hermanos que creen que los otros son tontos. Algunos sí se lo son, ¿verdad? Así como el familión que gobierna este país, que es un botín, ¿verdad? Por cierto que esta señora presidenta ordenó la suspensión de la licencia de operación de la acuicultura en el lago de Yohoa. Ha dejado en la calle, en el lago de Yohoa. Yo conozco gente del lago de Yohoa. ¿Y hoy cómo van a hacer? ¿Van a comer pescado? Vas. Pero, una señora, esa familia que gobierna este país, que ha hecho del botín, son analfabetas. Nadie, nadie tiene un título aquí. Don Héctor, don no de qué. Y le voy a decir lo siguiente. En un país de ciegos, el tuerto es el rey. ¿Quién está ahorita reinando aquí? Bien. Entonces, ya lo saben, al que me llamó. Hay que ver qué acciones nosotros podemos ejercitar. Solo que como yo no soy adivino, no soy adivino ni profetizo, tenemos que ver toda la documentación, hacer las investigaciones correspondientes. Probablemente hoy les hable de, ya les hablé del apóstol de la muerte, ¿verdad? Sí. Hoy quisiera hablar del apóstol del mal. Vamos, Gladys. Bien, abogado, nos escriben y nos dicen, abogado, buenos días. ¿Qué se necesita para registrar un terreno en el IP? Muchas gracias, abogado. El título, la escritura, hacer el pago, es el correspondiente. Si tiene la escritura, saque un TGR de un internet para el IP. TGR significa, van a oír a los abogados decir, hey, dame un TGR, dame un TGR del IP. Significa Tesorería General de la República. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Llevar su escritura y una fotocopia y pagar el registro y ahí asunto arreglado. Vamos, Gladys. Bien, tenemos más comunicaciones. Una denuncia dice, ¿cómo van a proteger a los hondureños si el gobierno ni siquiera ha contratado un grupo o bufete de abogados aquí en el estado de la Florida para abogar por los migrantes con esta ley del gobernador Rojo de Santi? Ahí se llenaban la bocota los inmigrantes ilegales hondureños en Estados Unidos. Se llenaban la boca. Indocumentados. Indocumentados. Se llenaban la boca el narcoestado que hoy vamos, van a probar el mero cianuro. Ustedes son culpables de esta situación en Honduras. Punto. Ah, yo aquí hablo muy claro. Ustedes se llenaban la bocota los de Estados Unidos, los indocumentados. Que el narcoestado que aquí. No, no. Ya ven lo que está pasando. Que la comunidad judía, pronto voy a decir algo que ya van a ver, se van a ir de espalda. Vamos, Gladys. Bien, nos dice Randall Alonso. Saludos, abogados, siempre sintonizándolo en España. Randall, Randall Alonso. Randall Alonso, alonso es apellido. Alonso, sí. Alonso es nombre y apellido. Un nombre, Randall es un nombre bien como que impone respeto. Sí, eso le iba a decir. Impone respeto. Mire, eso le iba a decir. Oye, ese nombre, Randall, impone respeto. Así es. Se siente la presencia. La presencia. ¿Verdad, Gladys? Así es. Estamos conectados con Gladys. José Aguiliano. Anótelo en el libro a Randall. Lo vamos a anotar a Randall. Ya lo vamos a anotar. Escribale España. España, sí, porque es un compatriota que vive en España. Y le puedo asegurar, Gladys, que a raíz de que hemos mencionado ese nombre de Randall, más de alguna madre embarazada que va a tener a su niño, en estos días le van a poner ese nombre. Téngalo por, y si me equivoco, me llaman. Bien, abogado José Aguiliano, también nuestro fiel oyente, nos está enviando un saludo. Sí. Saludos a usted también. Onan Murillo dice, abogado, y con una hipoteca a una persona que no tiene la identidad nueva, quiero saber si procede. Bueno, cuando hablamos de hipoteca, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de hipoteca, ya sabemos, ¿verdad?, qué significa esto de una hipoteca. Desde el punto de vista jurídico-legal, es la transferencia del derecho a propiedad como garantía para un préstamo u otra obligación. Pues no sé, o sea, usted cuando hipoteca algo es porque va a dar su terreno, digamos. Le dice al banco, o a un particular, fíjese, necesito 400 mil lempiras, está bien. No, necesito un millón, está bien, le doy en garantía mi casa, está bien. Ese es un préstamo con garantía hipotecaria. El número de DNI. Bueno, si el DNI no le ha cambiado, Gladys. Lo que ha cambiado es la... Solo el papel o lo... El plástico. El material, el material. El material. Entonces, no, no, la pregunta es un poco rara, ¿verdad? Es un método, esto de la hipoteca más común para financiar transacciones de bienes raíces, ¿verdad? El derecho hipotecario está principalmente regulado por el derecho consuetudinario y por la ley de cada estado. ¿Verdad? Continemos, Gladys. Bien, usted está escuchando Orientación Legal a través de Radio América. De nueve a diez de la mañana, recuerde que usted puede enviar sus preguntas al 95-20-2080. Vamos a mensajes, ya retornamos. La justicia sobre la fuerza es la impotencia. La fuerza sin justicia es tiranía. Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés. Aviso. La infracrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Departamento de Lempira, al público en general y para los efectos de ley, hace saber que este Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Departamento de Lempira, según auto de admisión de fecha 29 de mayo del año 2023, ordena la publicación poniendo en conocimiento a la sociedad en general que en la demanda de prescripción adquisitiva de dominio por la vía del proceso abreviado declarativo presentada por el señor Juan Ángel Pérez Valenzuela, quien se encuentra sustanciando una solicitud para que decrete a su favor el inmueble, el cual quedó descrito de la manera siguiente, lote de terreno ubicado en el barrio El Calvario del municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, con una extensión superficial de 73.073.21 metros cuadrados, equivalentes a 10.48 manzanas, el cual tiene las colindancias siguientes, al norte, colina con propiedad de Francisco Giovanni Pérez Valenzuela, José Daniel Pérez y Carmen Reyes, al sur, quebrada de por medio con Miguel Ángel Pérez, al este, colinda con José Herminio Gracia Hernández, y al oeste, colinda con Alex Aníbal Pérez, Modesto Aguilar Rosa, Mario Edgardo Pérez, José Portillo, Héctor Ponce, Edgar Antonio Murillo, Cervelio Pérez, Juan Carlos Valenzuela y Renan Castellón, cuyas características georreferenciales se encuentran detalladas específicamente en el plano. Lepaera, Departamento de Lempira, 30 de mayo del año 2023. Noventa y cinco, veinte, veinte ochenta, radioamérica. Comunícate a nuestro WhatsApp. Radioamérica. Comunicación edictal. Expediente 0501-2017-00349-LCO. La infracrita secretaria adjunta del juzgado de letra civil de esta sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de ley, hace saber que en la demanda del proceso declarativo ordinario para que se decrete la unidad de contrato de donación sobre un inmueble y otros promovidas por el abogado José Amílcar Orellana en su condición de apoderado judicial del señor Manuel Antonio Sorto Meléndez en contra de los señores Víctor Manuel García Reyes, Carlos Roberto Ruiz Ramírez y José Francis Flores Aguirre, se encuentran los autos que en su parte conducente dice. Juzgado de letra civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 13 de febrero del año 2023. Parte dispositiva. Este juzgado resuelve. Primero, téngase por precluido el término de 30 días concedidos a los señores Víctor Manuel García Reyes y José Francisco Flores Aguirre para que contestaran la demanda ordinaria promovida en su contra. Segundo, en virtud de haber transcurrido el plazo para contestar la demanda sin haberse personado válidamente, se declara en rebeldía a los señores Carlos Roberto Ruiz Ramírez, Víctor Manuel García Reyes y José Francisco Flores Aguirre. Tercero, proceda a notificar la declaración de rebeldía al señor Carlos Roberto Ruiz Ramírez por medio del receptor de la central de citaciones, emplazamientos, notificaciones, requerimientos y otras diligencias judiciales de esta sección judicial. Juzgado de letra civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 8 de mayo del año 2023. Primero, el 23 de marzo del año 2023, la abogada Cincy Melisa Talavera presentó solicitud de suspensión y reprogramación de la audiencia programada para el 9 de mayo del año 2023. Parte dispositiva. El juzgado de letra civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resuelve. Primero, admitir el escrito que antecede agrégase a los autos. Segundo, tercero, señalar la nueva audiencia preliminar para el día martes 27 de junio del año 2023 a las 9 de la mañana, a la que deberá asistir la parte personalmente y sus apoderados legales. San Pedro Sula, Cortés, 15 de mayo del año 2023. Gilma Carolina Maldonado, Secretaria Adjunta. Juzgado de letra civil San Pedro Sula, Cortés. Bienvenida a sus consultas a través de las redes sociales. Facebook.com pleca orientación legal y Twitter arroba orientación legal. Existen cinco dolores que pueden poner tus planes de cabeza. Cómo arruinarte tu muy esperado día de vacaciones. Pero con Ivo Prodol Ultra tú tienes el control. Porque su fórmula de dos analgésicos más un potenciador elimina el dolor de cabeza, dental, muscular, articular y migrañas. A la vez que te regresa la energía que necesitas para mantener tu mundo en movimiento. Porque mereces gozar de un descanso. Recupera tu día con Ivo Prodol Ultra. El infracrito secretario adjunto del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Marzán al público en general hace saber que en la demanda de pérdida del ejercicio de la patria potestad por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo promovido en su contra por la señora Marielos Alexandra Soazo Bonilla en la cual se solicita la pérdida de patria potestad contra el señor Nelson Rolando Zúñiga Sánchez ha recaído sentencia definitiva que en su parte conducente dice Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Marzán, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de octubre del año 2022 Parte dispositiva En consecuencia, este Juzgado de Letras de Familia de este Departamento de Francisco Marzán en nombre del Estado de Honduras falla Primero, declara con lugar la demanda de pérdida del ejercicio de la patria potestad de un menor de edad por la vía del proceso abreviado no dispositivo presentada por la señora Marielos Alexandra Soazo Bonilla contra el señor Nelson Rolando Zúñiga Sánchez en consecuencia, pierde el ejercicio de la patria potestad que ejerce el señor Nelson Rolando Zúñiga Sánchez sobre su menor hijo el menor Rolando Santiago Zúñiga Soazo ejerciéndola únicamente su madre Marielos Alexandra Soazo Bonilla tercero, otorgando a la señora Marielos Alexandra Soazo Bonilla la guarda y cuidado del menor Rolando Santiago Zúñiga Soazo y que no permite el régimen de comunicación entre el señor Nelson Rolando Zúñiga Sánchez y su menor hijo Rolando Santiago Zúñiga Soazo asimismo declara el derecho que tiene de recibir pensión alimenticia a su favor obligación que recae en el señor Nelson Santiago Zúñiga Sánchez derecho de que el gozará hasta que alcance la mayoría de edad y termine sus estudios superiores iniciados en su menor edad siempre que obtengan buenos rendimientos cuarto, contra la presente resolución cabe el recurso de apelación el que deberá interponerse ante este mismo juzgado dentro del plazo de 10 días contado desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución quinto, que firme la presente sentencia se libra mandamiento del mismo al señor registrador civil municipal del distrito central del departamento Francisco Morazán a fin de realizar las anotaciones establecidas en la ley al margen del siguiente asiento del acta de nacimiento registrado bajo el número 0801-2012-15775 del folio 071 del tomo 06400 del año 2012 se extiende certificación íntegra a los interesados sin costas, notifíquese, firme y sello abogada Arelis Maritza Flores, juez abogado Edis Donaya Argueta secretario adjunto Tegucigalpa, municipio del distrito central 23 de enero del año 2023 las celebraciones que conmemora la humanidad las recuerda hoy por la voz informativa del pueblo hoy 31 de mayo se celebra el día mundial sin tabaco la celebración más destacada del día usted la escuchó por Radio América usted escucha Radio América del Grupo América continuamos con su programa orientación legal a través de las diferentes frecuencias de Radio América y tenemos consejos importantes para usted que nos está sintonizando si fuiste a la pulpería y regresaste sin vuelto es hora de tomar Serenervon Cápsulas que potencia tu mente al máximo Serenervon activamente también te recomendamos por supuesto que utilices la nueva pastilla mentolina para eliminar virus y bacterias que están en la boca y la garganta que es donde se aloja el virus del COVID yo para cuidarme chupo las nuevas pastillas mentolina que sirven como desinfectante en mi boca con el sabor refrescante y mentolado muchas gracias a todas las personas que están pendientes de Radio América aquí nos están escribiendo y nos dicen Santos Vázquez buenos días abogado tengo una tía que tiene 20 años de vivir en la casa de un patrón ¿será que ella por los años se gana la casa? no hombre no 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 aquí no es yo puedo estar viviendo 40 años aquí en Radio América no va a ser mía Radio América no no seamos serios porque no van a ir a parar a la cárcel hay dos lugares donde pueden ir a parar a la cárcel o a la calle no si usted vive 20 años pague los 20 años de alquiler cuando quiera una casa trabaje sude la gota gorda como dice la Biblia y compre un terreno para que un abogado como nosotros le hagamos su escritura y tenga su propia casa si anda con esas cuestioncitas así a la tolva va a ir a parar ¿verdad? y no le garantizo que salga vivo de ahí vamos Gladys bien abogado tenemos más comunicaciones a través del 95-20-20-80 nos dice buenos días abogado mi esposo murió hace 3 años yo quedé con mis 2 hijos menores en la casa que juntos construimos esta está a nombre del difunto esposo mi esposo procreó 3 hijos antes de casarse conmigo estos muchachos todos son mayores de 23 años yo solo aún no conozco yo he continuado viviendo en la casa pero ellos hicieron una declaratoria de herederos en la cual aparece una distribución de 6 partes iguales y el muchacho que ya tiene más de 25 años me dice que en cualquier momento pueden ellos venir a mi hogar e instalarse yo no quiero convivir con ellos ya que ellos solo se comunican conmigo por teléfono para discutir o pelear no sé si eso es correcto ya que yo era esposa y mis hijos son menores y en una nota el instituto de la propiedad que ellos tienen aparezco con un 16.6% de la distribución indíqueme que debo hacer abogado le agradezco anticipadamente bien usted usted por el hecho de ser esposa le corresponde la cuarta porción conyugal a sus hijos que son de su matrimonio y los que son por fuera o extramatrimoniales el 75% del 100% se va a dividir entre todos los hijos entonces se va a acrecentar la parte suya porque usted va a ser representante de los menores de 21 años que son sus hijos entonces si tenía el 16.6% y a los otros se les dio el 9.3% por ejemplo entonces si eran dos hijos suyos 9 y 9 y 18 .6 más los 16 de ella ¿cuánto suma? 30 y pico casi llega al 50 claro entonces usted también es dueña de esa propiedad o sea nadie puede vender si usted no lo autoriza ¿verdad? bien ¿y se puede inestalar? ¿como le dijeron? bueno no lo que tienen que hacer es hacer la partición y quedar claro claro como la vivienda es un bien indivisible no podemos partirla ¿la pila es del hijo? no 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 o sea si usted mire si usted digamos tiene hijos menores de 21 años constituye patrimonio familiar así va durante 15 años va a ser el patrimonio familiar ¿verdad? que la ley lampara en eso bien hay gente que tiene cara de yo no fui pero fueron ellos vamos gracias más comunicaciones feliz y bendecido día a todos ustedes en Radio América mi pregunta es mi abuela compró unos solares y cuando ella murió no encontraron el testamento pero en la alcaldía no lo quieren registrar a favor de la hija a la que decidieron darle los documentos el mismo abogado que redactó el testamento realizó el traspaso a favor de ella ya que a la hora de la lectura del testamento decidieron dárselo a ella muy bien el abogado les puede dar mayor información mayor información que yo una cosa es un testamento y otra cosa es un heredero abintestato en eso tenemos que estar muy claro o sea cuando hablamos de un testamento es un acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos como la señora o la muchacha me está preguntando y me habla de un abogado usted puede reformar pero a través de un abogado podemos reformar o anular un testamento ¿me entendieron? repito los abogados en base a la ley no porque tenemos poderes de brujería como en la presidencial no nosotros podemos reformar o anular un testamento pero tiene que contratar un abogado y estudiar el caso o sea en derecho no crea usted ha visto los médicos cuando van a operar a alguien a mi hija me lo operaron hace tiempo un grupo quirúrgico ellos analizan a quien hay que operar le dan instrumentos le dan unas tijeras doctor vaya a operar vayase aquí al otro cuarto de aquí de Radio América cuarto lo voy a llamar pero son un edificio completo de peso pesado no es así hay que preparar hay que estudiar los casos por eso nos pronunciamos vamos bien le damos lectura a esta comunicación que es una denuncia buen día saludos cordiales les escribo desde San Pedro Sula oigan amigos de Radio América preocupante en la zona norte no sé si también en otros sectores pero solo lo que va de la mañana ya van siete apagones en el centro de San Pedro Sula aparatos quemados y peligroso un incendio pasen la denuncia por favor dice octavo y noveno apagón bueno ya en lo que nos escribió el mensaje hubieron dos apagones más nueve apagones en el centro de San Pedro Sula los aparatos están quemando y peligroso suceda un incendio a la NE un llamado para que solucionen este inconveniente muy bien en Sri Lanka Colombo Colombo Sri Lanka un país ahí del pacífico de allá de Asia eso pasó sabe que hicieron cien mil personas fueron a la presidencial y gracias a Dios el el presidente logró huir porque ahora anda huyendo ¿para qué creen? para sacarlo aquí puede quejarse hasta aquí aquí no le importa nada a este gobierno punto y lo digo en serio y ustedes lo saben no estoy mintiendo aquí cuando usted estudia sigue estudiando para no depender como como lo que yo les decía aquí usted puede quejarse estos sanpedranos me extraña que ahora los veo muy cobardes ¿qué pasa? ahí dijo el alcalde de San Pedro y lo dijo porque aquí lo dijo en Radio América yo no hay mandadero de los Celaya así dijo yo no hay mandadero y el dinero de San Pedro lo vamos a cuidar sanpedranos ¿qué pasa con tan cobardes? apoyen a ese alcalde hombre ese hombre es noble creo tiene un buen corazón vamos claves bien usted está escuchando orientación legal a través de Radio América vamos a mensajes importantes ya retornamos ser bueno es fácil lo difícil es ser justo Víctor Hugo novelista francés noventa y cinco veinte veinte ochenta para informar y saludar Radio América está en Whatsapp tu voz se escucha es importante no dudes más que Radio América lo hará noventa y cinco veinte veinte ochenta Radio América comunícate con nosotros Radio América aviso el infracrito secretario adjunto del juzgado de letras de familia del departamento de Francisco Morazán al público en general hace saber que en la demanda de suspensión de patria potestad por la vía del proceso no dispositivo promovida ante este despacho de justicia por la señora Marlene Gabriela Alvarado Guillén en contra del señor Joel Isaac Espinal Calix y en virtud de haberse hecho las averiguaciones pertinentes del domicilio ya que las mismas resultaron infructuosas se procede por medio de comunicación edictal emplazar al señor Joel Isaac Espinal Calix para que dentro del plazo de treinta días conteste la demanda de mérito debiéndose la ser entrega de la copia simple de la demanda y los documentos acompañados a la misma promovida en su contra por la señora Marlene Gabriela Alvarado Guillén y si habiéndose hecho el acto de comunicación válidamente no supersona en el procedimiento se le declarará rebelde mismo que deberá ser tipo de letra A tamaño número 10 debiéndose realizar en un diario impreso y una radio difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces con intervalo de diez días hábiles Tegucigalpa municipio del distrito central 8 de mayo del año 2023 Escucha en el radar episodio 20 con el diputado Manuel Rodríguez moderado por el periodista Rodolfo Colindre Serazo Entonces es muy difícil cuando una persona no ha tenido nada le voy a poner el caso aquí para clarito Pedro Joaquín anduvo en bus en taxi él le cambia la mente entonces al tener funcionarios o diputados de esa magnitud se pierde el norte porque no le interesa la colectiva le interesa lo de él salir bien yo no me interesa a los demás pero son muy pocos muy pocos que tienen ese pero Joaquín ¿qué es lo que pasó con ustedes? ya no los trata no, no así que a mí no me interesa yo tengo mi vida resuelta pero él anduvo incluso a Jalón hoy andan en Prados y sin duda ¿y qué va a pasar cuando ya no esté de funcionario? va a tener un lío un lío de dualidad de personalidad porque él se va a acostumbrar a algo que es irreal yo no yo estoy claro que al salir de ahí yo vuelvo a mi bufete y estoy en mi bufete porque yo no le aceptaba nada a Mirce Laya que me daba ahí si no es de ministro en Sede Sol yo no quiero nada ¿y por qué ahí? porque ahí se le puede dar al adulto mayor encuéntranos en Spotify Deezer Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web radioamerica.hn no te compliques por el dolor y el estrés mejor toma Aliviol Flex una sola tableta alivia la tensión y relaja tu cuerpo bote el estrés con Aliviol Flex un producto más de Infarma Infarma Aviso El infracrito secretario adjunto del juzgado de letra de familia del departamento de Francisco Morazán a la señora Erika Mallory Flores Sánchez hace saber que en la demanda de divorcio contencioso por la vía del proceso abreviado no dispositivo promovido en su contra por el señor Jorge Ricardo Bonilla Díaz ha recaído auto que en su parte conducente dice juzgado de letra de familia del departamento de Francisco Morazán Teucigalpa municipio del distrito central 30 de septiembre del año 2021 que por medio del funcionario respectivo del despacho emplácese a la señora Erika Mallory Flores Sánchez para que dentro del plazo de 30 días conteste la demanda promovida en su contra por el señor Jorge Ricardo Bonilla Díaz debiéndosele hacer entrega de la copia simple de la demanda y los documentos acompañados a la misma haciéndole la advertencia de que si transcurrido el plazo para contestar la demanda y que habiendo sido notificada válidamente no se persona en el procedimiento se le declarará rebelde asimismo por medio del señor receptor del despacho emplácese al representante del ministerio público para que dentro del plazo de 30 días conteste la demanda de mérito notifíquese firma y sello abogada Alejandra Angélica Rivera Duarte juez firma y sello abogado Humberto Moreno Gámez secretario adjunto Tegucigalpa municipio del distrito central a los 20 días del mes de febrero del año 2023 bienvenida a sus consultas a través de las redes sociales facebook.com pleca orientación legal y twitter arroba orientación legal cuando el dolor no se soporte toma alivión fuerte nuevo alivión fuerte porque si me duele fuerte compro la que pega más fuerte usted escucha radio américa del grupo américa continuamos con su programa orientación legal a través de las diferentes frecuencias de radio américa le damos lectura a la siguiente comunicación hola saludos dice desde san pedro sur la tierra de bendición soy adolfo guardado estoy en el libro pregúntos está en el libro dije que está en el libro pregúntos soy conductor de las rutas de transporte catiza mi patrón dice que yo no tengo ningún derecho ya que él me da el bus para trabajarlo por una tarifa y no me da sueldo sino que de los gastos del día lo que sobra es mi sueldo oriénteme si tengo derecho o no ya que él me quiere dejar sin trabajo o sea quitarme el bus nunca le he rayado el bus tampoco le he fallado con la tarifa él quiere saber si tiene derecho a reclamar alguna prestación por su servicio bien en primer lugar vamos a saludar a todos los conductores de los autobuses incluyendo al Ray Express a Lila que viajan de Tegus a San Pedro a empresa Sainz que viaja de Tegus a San Pedro y también a Catiza que es una empresa muy reconocida en la costa norte es de mucho abolengo bien le voy a decir lo siguiente ha visto usted los muchachos de los taxis ellos trabajan por una tarifa por tarifa lo demás si hacen dos mil y gastan digamos en combustible y todo gastan unos mil doscientos entonces le quedan ochocientos lempiras su trabajo es a destajo pero y el contrato tienen contrato de trabajo porque no lo tienen el señor de Catiza contrata un abogado para que haga los contratos de trabajo ¿por qué? porque él con lo que me dice el amigo de conductor de Catiza es un orgullo para su familia Manejar un bus no es cualquiera que lo hace si tienen que tener habilidades especiales si correcto entonces trabajan a destajo ¿qué significa un trabajo a destajo o al destajo? es el pago a destajo designa la práctica consistente en remunerar o pagar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado por ejemplo por ejemplo en un taxi se fija o en un bus con tarifa se fija una cantidad determinada para pagar un número previamente convenido ¿verdad? entonces en vez de remunerar remunerarlos remunerar significa pagar sobre la base del tiempo empleado entonces él trabaja a destajo pero pero aquí está el pero tenemos que hacer contratos de trabajo si no tiene contrato el patrono no, no tiene derecho a la presencia si el patrono no tiene contrato la ley presume que tiene que tener contrato ¿me entiende? aunque no lo tenga ya no es problema del trabajador es del patrono sí pero eso pasa ¿verdad? abogado con todos los conductores por ejemplo de los rapiditos que que conducen a destajo es a destajo es un trabajo a destajo claro ya digamos los digamos los de German Alas los del Reyes Predo la empresa Sainz Congolón si ellos trabajan con un salario mensual remunerado igual que los que manejan los trailers entonces son trabajadores pero aquí en este caso es a destajo o ahí ves que alguien contrata óyeme eh hacerme cuatro viajes a Tegucigalpa y vienen del occidente te vamos a pagar cuatro tres mil por cada viaje cosas como esa bien abogado con esto llegamos al final de orientación legal pero mañana estaremos de nuevo a las nueve de la mañana para que ustedes sigan enviando sus preguntas por supuesto y quédese en sintonía de Radio América bien solo para terminar Mario en 1964 Gladys ¿sabe cuántos premios Grammy ganaron los Beatles? si usted dice que ganaron bastante yo no sabía no fíjese que si yo me hubiera puesto a cantar con Mario nos hubiéramos ganado unos 18 con Andy usted hubiera ganado unos 7 Andy unos 8 Mario unos 12 yo me hubiera volado mis 11 es que no solo los tales Beatles estaban no había otro grupo me gustaría verlos y ponerlos a la par de Metallica o de Guns N' Roses o de el grupo Scorpion a ver quién es el qué gallo es el que canta o quién es el que traga más pinol buenos días ¡g 어머c! no Gracias por ver el video.